RPA, Asturias Hoy, segunda edición. La primera semana de octubre se celebra el juicio por los incidentes registrados en una concentración pro-palestina a las puertas del Teatro Jovillanos de Gijón, en julio de 2014. Entre las nueve personas que serán juzgadas se encuentra el diputado regional de Podemos, Enrique López, por un delito de atentado. Ante la cercanía de la vista han intensificado una campaña de movilizaciones que incluye una recogida de firmas. Ahondamos en el tema con Enrique López. Enrique, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estáis llevando a cabo una recogida de firmas por toda Asturias, lleváis ya más de una semana. ¿Cuáles son las acusaciones y cuál es el principal argumento en esa recogida? Bueno, el principal argumento que se recoge en las mesas de firmas que se están instalando por Asturias y también en las peticiones que se están haciendo por las distintas organizaciones que apoyan a las nueve personas que estamos encausadas en este juicio pasan por solicitar que desde la Administración de Justicia se contemple que las acusaciones que se hacen no responden a la realidad, que los nueve encausados somos inocentes, que simplemente estábamos apoyando una concentración pacífica de repulsa por el pisoteo de los derechos humanos y por los bombardeos sobre la población civil que se estaban dando en aquel mes de julio de 2014, día sí día también, por parte del ejército israelí. Recordar que esa misma mañana, la mañana de la concentración, había habido un bombardeo en una escuela de las Naciones Unidas donde se habían refugiado mil y pico personas y había habido 17 muertos, la mayoría niñas y niños. Ante esa situación, hubo una respuesta ciudadana, una convocatoria del Comité de Solidaridad con la Causa Arabe que fue respaldada por cientos de personas y hubo una carga policial que concluyó con unas acusaciones contra nueve personas que estábamos allí en aquel momento. Las acusaciones que se nos hacen no responden a la verdad. Nosotros confiamos en que se haga justicia y lo que estamos recibiendo es el apoyo de una gran parte de la sociedad que en la calle nos está manifestando el respaldo y la comprensión no solamente de lo que estamos haciendo sino también de lo que estamos reivindicando. Vosotros estáis a la puerta del teatro y pensáis que la actuación policial fue desmedida, que no había lugar a cargar contra vosotros. Sí, cualquiera de los cientos de personas que estaban allí y muchas de las que estaban delante y vieron lo que ocurrió pues bueno, lo que hubo fue que la policía no supo, las fuerzas de un repúblico que estaban en aquel momento allí no supieron en ningún momento manejar la situación. Ante una situación de indignación que había, lo que correspondía era cualquier cosa menos sacar las porras y empezar a porrear a la gente. Hubo una persona, Jesús Montes Estrada, Churruca, un exconcejal de Gijón que resultó con la cabeza abierta y algunos otros recibimos golpes sin ningún motivo, ¿no? Entonces, bueno, la estrategia policial de hacer una denuncia defensiva porque se habían creído contra ellos por agresiones, pues bueno, sabemos que esas cosas ocurren a veces, pero lo que intentamos es demostrar lo que realmente pasó aquella tarde allí, ¿no? Que para nada hubo ninguna agresión policial, para nada se lesionó a ningún policía. De hecho, yo mismo, bueno, algunos otros de los compañeros que resultamos encausados nos enteramos cuando meses después nos llegó, en mi caso, un telegrama a casa sin tan siquiera haberme identificado, ¿no? Después de los incidentes que ocurrieron esa tarde delante del Teatro Jovianos, yo seguí allí, continué allí delante en la concentración pacífica de forma absolutamente tranquila, sin tener conciencia de haber hecho nada malo y, por supuesto, por parte de la policía nadie se acercó a mí para identificarme ni para decirme que había agredido a policías que me iban a denunciar y tal, porque no había ocurrido eso, ¿no? La sorpresa fue cuando en noviembre, tres meses después, cuatro meses después, me encontré un telegrama en casa que me llamaba, que me citaba a declarar dos días después. Pero bueno, intentaremos que se demuestre la verdad, que se haga justicia, confiamos en que se haga justicia e intentaremos demostrar nuestra inocencia, la mía y la de los otros ocho compañeros encausados en este pleito. ¿Lo ves sencillo, Enrique? ¿Tenéis pruebas demostrables de que así fue? Sí, bueno, nosotros aportaremos en la sede judicial y en el procedimiento, pues bueno, aportaremos las pruebas que tenemos, ¿no? Que son de distinto tipo. Hay imágenes también de aquella tarde y, bueno, nosotros en ningún momento, ninguna de las imágenes que hay se demuestra para nada que haya habido ninguna agresión a la policía. Es más, cuando se habla de lesiones que se causaron a los policías que estaban allí, bueno, pues nadie de los que estaban allí puede decir que hubiera visto algún policía que pudiera tener, dar la impresión de que estaba herido, que estaba tal. No hubo nada, sino fue simplemente una carga policial que duró poco más de 20 segundos en la que algunas de las personas que estábamos ahí concentrándonos, pues bueno, recibimos golpes. Una carga policial que no tenía tampoco ningún sentido, absolutamente innecesaria, porque no había una situación de agresiones para nada. Y, bueno, verse involucrado en esto, pues es un mal trago para cualquiera, desde luego, pero yo estoy totalmente orgulloso de haber participado en una concentración por la defensa de los derechos humanos, que era lo que estábamos haciendo allí. El que haya ocurrido estos incidentes, pues bueno, es una desgracia, pero para nada se deben a ningún acto que se hayan cometido por parte de quienes estábamos de forma pacífica allí, con indignación, pero de forma pacífica. Sí, que no era lo pretendido. Se pretendía protestar, pero no... Era una concentración absolutamente pacífica. Era una concentración absolutamente pacífica y lo que había era una indignación grande por parte de la gente, que estábamos viendo cómo se estaba matando a la gente, a la población civil, desde los aviones, por parte del ejército israelí, sin que nadie hiciera nada por pararlo. Nosotros estábamos poniendo una piedra más, como otras muchas que se hacían en el Estado español y en el resto, y en muchos otros países del mundo, de gente que, concienciados, salimos a la calle porque hay que intentar parar estas cosas. Hay que intentar que los gobiernos se posicionen para parar estas situaciones en que se está cometiendo, como en el caso del pueblo palestino, un genocidio, con dos millones de personas metidas en la franja de Gaza, en un verdadero campo de concentración y donde de forma sistemática se está asistiendo a un exterminio paulatino del pueblo palestino y sobre todo un pisoteo continuo de sus derechos. Ante esa situación, lo que estábamos haciendo los cientos de personas que estábamos en Gijón ese día, delante de los gobiernos, era protestar por ello. Y la carga de la policía fue absolutamente desmedida y, bueno, entendemos que, porque se hace en otras ocasiones, cualquiera que está en las luchas de la calle sabe que a veces estas cosas ocurren, que la policía, pues bueno, pues a veces como medida defensiva, pues se denuncia, ¿no? Se denuncia para contrarrestar a su vez las denuncias que se hacen desde población civil. Pero bueno, esta vez me tocó a mí, como otras veces tocó a otros compañeros y compañeras. Estas cosas ocurren e intentaremos que ahora, ante el Tribunal Superior de Justicia, pues bueno, se demuestre la verdad. Bueno, Enrique, pues estaremos pendientes de este juicio, que tenéis la primera semana de octubre. Y recordamos también que tenéis convocada una manifestación para finales de este mes. Sí, el día 28, el miércoles día 28, se van a entregar las firmas ante el registro del Tribunal Superior de Justicia. Todas las firmas que se recogieron, que sabemos que van a ser muchísimas, porque hay una muy buena respuesta por parte de la calle. El jueves 29 va a haber una manifestación que va a partir de la Plaza del Humedal de Gijón a las siete y media de la tarde y finalizará delante del Paseo de Begoña, delante del Teatro Jovellanos. Y también el viernes 30 va a haber un concierto en la Plaza del Lavadero, en Gijón. Va a haber un concierto de apoyo, donde van a participar distintos artistas y gente del mundo de la cultura y demás. En cuanto a todo esto, decir que, bueno, en mi caso concreto, lo que yo siento, y me consta que también el resto de compañeros que estamos encauzados en este tema, lo único que recibimos de la calle es apoyo y yo estoy tremendamente agradecido y creo que hablo también en nombre de ellos, tremendamente agradecido por la respuesta de las organizaciones que nos apoyan y por la respuesta social también. Enrique, pues muchas gracias por contarlo aquí a nosotros y a los oyentes de la RPA. Muchas gracias a vosotros. Un saludo, buenas tardes.